Se llevó a cabo concentración en el Parque Camilo Torres en respaldo al Gobierno Nacional y a la Reforma a la Salud, además de las reformas que vienen en tránsito como la laboral y la pensional. Una invitación del Gobierno Nacional a que salgamos a la calle a hacer pedagogía sobre las reformas que cursan en el Congreso de la República. Ayer se inscribió la Reforma a la Salud y viene en tránsito la Reforma Laboral y la Reforma Pensional. Se hace necesario que la gente sepa cuál es el contenido de esas reformas y nosotros aquí en la calle sabemos que ese es el camino real para los cambios. En esta oportunidad quienes atendieron al llamado permanecieron en este parque central de la ciudad escuchando la locución presidencial. Nos vamos a concentrar acá, vamos a escuchar la locución presidencial que va a ser en próximos minutos y vamos a reflexionar sobre el alcance de estas reformas. Es una mirada crítica a las reformas porque nosotros entendemos que el pasivo de décadas no puede solucionarse en seis meses ni en cuatro años. Pero así sabemos que la voz de la gente en la calle va a animar a que los congresistas, a que los senadores y representantes y a que los representantes del alto gobierno entiendan que desde aquí abajo hay un pueblo que clama cambios y transformaciones. Eso es lo que queremos hacer hoy. Fueron muchas las personas que atendieron este llamado en apoyo al Gobierno Nacional en Barranca Bermeja con el fin de hacer sentir el llamado al cambio y la transformación. Gracias. Gracias.